Buenas tardes nuevamente, así es, el sector animalista aún está escéptico luego de que el día de ayer se aprobara en primer debate el proyecto que busca castigar el maltrato animal en nuestro país. Esto luego de que en varias ocasiones anteriores la sala constitucional señalara inconsistencias en algunos proyectos de ley que ya también habían pasado el proceso del primer debate. Pero vamos a ver la información que nosotros hemos preparado. Con penas de hasta dos años de cárcel y multas de hasta 212 mil colones, se castigará a quien maltrate un animal en el país. Así lo determinaron los diputados luego de que la iniciativa de bienestar animal recibiera primer debate este jueves. Con este proyecto, conductas como propiciar peleas de animales, abandonar o matar dolosamente a un animal serán penalizadas. El logro más grande que tenemos, que fue respetado 100%, que es que ya hay penas para lo que son las peleas de animales, por muerte y por propiciar, por organizar peleas. Antier fue rechazado un recurso de amparo que habían presentado los señores galleros pidiendo la parte de tradiciones ante sala cuarta y también les fue rechazado. Eso es lo más grande en este avance que tuvimos en primer debate el día de ayer de la ley de iniciativa popular. Cuénteme, ¿qué opina usted de que los diputados hayan aprobado en primer debate el proyecto que busca castigar a quien maltrate un animal? Me parece muy bien porque siempre es bueno, además de proteger a la ciudadanía, proteger a los animales que son muy importantes, que son parte de nuestra familia también, ¿verdad? Está muy bueno, aplaudo porque los animalitos hay que protegerlos, hay que cuidarlos, son seres humanos igual que a uno, para mí es como un ser humano, a él les duele, ellos sienten. Y estoy de acuerdo completamente en que se ha penalizado eso con cárcel y que una buena multa para que no pongan gallos a pelear ni nada por el estilo porque no creo en eso yo, creo que debemos preservar nuestro planeta. El sector animalista del país se mostró satisfecho pero cauteloso, ya que la iniciativa ha recibido varias veces primer debate, pero la sala constitucional ha señalado inconsistencias en el proyecto, ahora este pasará a ser analizado por varias instituciones por 10 días. Ahora esperar, porque por tercera vez con relación a este tema se vota en primer debate, el proyecto se está mandando a consulta de instituciones, son 10 días que tenemos que esperar para que venga nuevamente a la votación por segundo debate, nosotros seguiremos escépticos hasta que el señor presidente firme y publique en la gaceta esta ley. Para que usted tenga una idea, estas son algunas de las penas y multas establecidas en la propuesta de ley, de tres meses a dos años de cárcel por matar durosamente a un animal, excepto cuando se trate de consumo humano, de tres meses a un año de cárcel por dañar un animal de manera que pierda un sentido, un órgano o un miembro, por organizar peleas de animales o tener sexo con animales, de 106 mil colones a 212 mil colones de multa por no recoger las heces de un animal en una vía pública, por no garantizar las condiciones de limpieza de los animales, por promover peleas de animales y por aumentar la peligrosidad de los animales. Bien, como veíamos en la información anterior, entonces 10 días tendrán que transcurrir para que este proyecto de ley pueda recibir la votación en segundo debate y pueda convertirse en una ley de la república. Compañeros, la información que yo tengo, voy con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Denise.